Si no sufriste a mal, ahora te mueres más allá ¡Vamos! 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 Si no quieres lo que tú tienes con ti Teniendo que olvidarte sin más de un enfoque Y ahora me llamas, ¿qué quieres ver? Me dudas que has cambiado y piensas en volver Si no sufriste a mal, ahora te puedes marchar ¡Escu! 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 A ver, yo te deje vivir, que nada más que hablar Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar Y nadie te dé a lo que yo tengo ahí Y nadie te ha cuidado como te pide Por eso comento que estás aquí Y me va a pasar de tiempo y yo también cambie Si no la sufriste a mal, ahora te puedes marchar ¡Gracias!